Cualquier información no representa nuestra opinión. Estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. Luego de que Atala Sarmiento salió de TV Azteca en medio de pleitos y dimes y diretes y que se reveló que TV Azteca le había puesto un vetro eterno con el cual no sería posible su regreso a la televisora de la Jusco. Se acaba de confirmar que sí regresa y será una de las conductoras del nuevo reality Soy Famoso, Sácame de Aquí. En un enlace en vivo en el programa Venga la Alegría, los conductores se comunicaron con Atala y Horacio Villalobos, pues ambos compartirán la conducción de este nuevo programa, el cual llegará a la pantalla de TV Azteca el próximo 4 de mayo a las 7.30 de la tarde. Muy emocionados porque ya estamos aquí, felices de la vida, empapados de este ambiente tropical, un calorcito muy bueno por aquí. Fueron las primeras declaraciones de Horacio, quien además comentó que los famosos no saben lo que les espera. Por su parte, Atala Sarmiento expresó la alegría por regresar a su casa en la que ha trabajado por 25 años. Amigos, estoy feliz de estar de vuelta en la pantalla de la Jusco y además en toda mi televisora querida TV Azteca. ¿Qué les voy a decir? 25 años y esta es mi casa y volverme hace mucha ilusión con un proyecto que va a estar súper emocionante, lleno de desafíos. Fueron las palabras de Atala. Asimismo, ambos conductores coincidieron que las pruebas a las que se enfrentarán el grupo de famosos son extremadamente difíciles, por lo que todo será muy entretenido. Y agradecieron por estar como presentadores del que esperan sea un exitoso programa. Veremos ahora si Pati Chapoy da una opinión sobre qué piensa del regreso, de quien le tiró con todo en otras televisoras dejándolo como la jefa mala del cuento.